Arturito, más te vale que ya subas tu video, wey, ya estoy aquí yo subiendo videos y estoy esperando los... ¿Qué onda gente, cómo están? Yo lo sé, ha pasado un largo, largo tiempo y tal vez muchos de ustedes pensaron que este canal ya ni siquiera existía, que tal vez este canal fue un producto de su imaginación, y no los culpo. A decir verdad, yo también pensé que este canal ya no iba a existir. La verdad es que entre una de esas cosas es que perdí el acceso al canal, y pues otras cosas pasaron. Pero ya les hablaré un poquito más de esto que sucedió en un próximo video, tal vez. Así que bueno, vamos a hablar de lo que ha sucedido. El día de hoy que estoy grabando este video es viernes, y estamos en la ruta final para WrestleMania número 39. Así que como cada año en este canal decidí hacer un video acerca de WrestleMania, y pues bueno. Como ustedes sabrán, he hecho cuatro videos acerca de WrestleMania a lo largo de este canal. Dos de ellos están bloqueados lastimosamente, y dos de ellos están públicos. Así que vamos a rezar porque este video no nos lo bloqueen. Así que pues vamos a lo que vinimos. El tema de hoy es los rostos de menias de CM Punk. La verdad, el tema de este video iba a ser algo diferente, pero pues se me ocurrió ya cuando iba a grabar el otro video, y dije pues se me hace un poquito más interesante ahora que está la polémica con CM Punk, y todo el mundo habla de él, hablar acerca de sus participaciones en el magno evento. Así que sin más, comencemos. Bueno, el primer WrestleMania oficial de CM Punk fue en el año 2007, donde clasificó para la lucha por el maletín de Money in the Bank en WrestleMania 23, siendo en ese momento el único miembro de la ECW en clasificar en este combate. Lamentablemente en WrestleMania 23, Mr. Kennedy salió con la victoria. Justamente tras noquear a Punk segundos antes de ganar. El siguiente WrestleMania es el WrestleMania 24, celebrado el 30 de marzo del año 2008. CM Punk volvió a participar en la lucha del maletín por el Money in the Bank, donde Punk ganó el contrato de Money in the Bank tras inmovilizar a Chris Jericho. WrestleMania 25, celebrado el día 5 de abril del año 2009. En este año, Punk lograría ganar por segundo año consecutivo y por segunda vez en su carrera el maletín de Money in the Bank, luego de derribar a Kane de la escalera para de esta manera descolgar el maletín. WrestleMania 26, celebrado el día 28 de marzo del año 2010. En este año, a mediados de febrero, CM Punk entraría en una rivalidad con Rey Misterio que los llevaría a una lucha en WrestleMania. Teniendo una lucha en WrestleMania, en donde si Misterio perdía, debía unirse a su grupo de la Street Edge Sociality. Pero CM Punk fue derrotado en dicho evento. Continuamos con WrestleMania 27, el día 3 de abril del año 2011. En este WrestleMania, Punk se enfrentaba a Randy Orton. Ambos ya traían una rivalidad de tiempo atrás. Y en el magno evento, Orton derrotó a Punk con un RKO. Continuamos con WrestleMania 28, celebrado el día 1 de abril del año 2012. En este año, apenas iba comenzando el histórico reinado de CM Punk de 434 días con el campeonato de la WWE. En ese año, CM Punk se encontraba en una rivalidad con Chris y Erico, que los llevó a tener un combate en el magno evento. Donde en WrestleMania 28, CM Punk lograba derrotar a Chris y Erico al hacerlo rendir con el Anaconda Vice, reteniendo así su campeonato de la WWE. Hasta este momento, CM Punk contaba con 3 victorias y 3 derrotas en el magno evento. Pero finalmente llegábamos a lo que sería su último combate hasta el momento en WrestleMania 29, celebrado el día 7 de abril del año 2013. Donde CM Punk no tenía rival para este WrestleMania, ya que venía de perder su campeonato ante la Roca y perder una oportunidad contra John Cena por enfrentar a la Roca en dicho evento. Pero no sería hasta el día 4 de marzo en el Raul Old School. Ante el regreso de Undertaker, participó en un combate contra Sheamus, el Big Show y Randy Orton, para ser el retador contra el Undertaker en WrestleMania 29. Saliendo ganador, ya en el evento de WrestleMania, Punk se enfrentó al Undertaker en un gran combate, siendo derrotado por el Hombre Muerto. Bueno, y hasta aquí el paso de CM Punk por el magno evento. Díganme, ¿qué les pareció? Así que sin más, si el video te gustó, por favor regálame un pulgar arriba, suscríbete por favor, ya casi somos 2.000 suscriptores, te lo agradecería bastante si te pudieras suscribir a este canal. Esperemos regresar con el contenido habitual en el canal, si no pues, este es el video del año. Así que les agradezco nuevamente por estar aquí apoyándome en un nuevo video. Así que sin más, pues esto es todo. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao!